Música 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 Este es el auto número 39, esta es la tripulación sudamericana del chileno Pedro Geller, que es el argentino Pablo Alba, con el auto número 39. Vamos a hacer el aplauso enorme de Chile y de Argentina en esta fórmula, esta R5, el aplauso enorme, el reconocimiento para la foto desde Chile para México. Tranquilo, tranquilo, no pasa nada. ¡Venga ahí para la foto! ¡Aplauso enorme, ahora sí, las fotos que se van a todo el mundo! ¡Gracias! ¡Ahí lo tenemos! Con este auto número 39, el Ford Fiesta R2, terminaron con 4 horas 18, vaya que fue complicado. Y en una sola fiesta, que eso es lo destacable. Adelante, mi querido, mi querido bebé. Bueno, pues están alineados, en formación ascendente, los sudamericanos ocuparon la décima plaza, y vamos entonces ahora con que nos ocupa el noveno sitio de la clasificación general, la tripulación de Goodwin, Smith y Goodwin. ¡Ahí están los ocupantes del noveno puesto por el auto número 38! ¡Hola! Sí, la licenciada Goya Cagón, se incluirá la gentileza de acompañarnos para la entrega de los trofeos correspondientes a la categoría WRC2. ¡Vamos a solicitarle entonces, respetuosamente, a Fernando García, CEO de Doctor Auto, y el candidato de los fanáticos mexicanos, ellos son el binomio, Sebastián Loeb y Daniel Elena, otro golpes de la quinta oposición! Eso es lo más increíble, si no le han venido a esta compañera, también a esos hombres han ganado este rally. ¡Así, así lo recibimos, a Cagón Osolem, ¡Así, a Cagón Osolem, a Cagón Osolem! ¡Con el camino de los brazos! ¡Sí, por catalanes! ¡Sí, porielkach, porielkach y alcalianos! ¡ addressing a laịa Eagles! ¡Sí, por rewarding! ¡Sí, por crazy! ¡Sí, por qué sorte! ¡Sí, por 365! ¡Aquí está el recepimiento nada más y nada menos que para el 9 es el campeón del mundo, Sebastián Loeb, Daniel Elena, ocupantes en esta oportunidad de que el quinto puesto vamos a recibir ahora a quien está con el campeón, el Ejecutivo, Júñez y García, campeonato del Rally Guanajuato-Colona 2018. ¡Aplausos enormes señoras y señores! ¡Los ganadores! Cinco veces campeones mundiales, una como número, y ahora señora Antonio, una de ellas dos. Con ustedes, vamos a tirarla. ¡Aquí lo tenemos! ¡Aquí lo tenemos! ¡Aplausos! 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 ¡Venga! 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 La lluvia de campaña, señoras y señores, estamos ya en lo último, en laestad que daño ¡Venga! ¡Gracias! ¡Gracias!